es un vídeo armando malagranza está entarimado todavía casi todo el apartamento sólo falta un cuarto están levantando ahorita otro compañero levantar sobre esa pared falta el otro era levantó está ahí levantado aquí está el tambo que estaba ahí lo dejamos aquí arriba en la terraza usted puede ver y ahora está animado y ahí está la cosa viene levantando la pared de abajo hacia arriba echamos su fundición de solera porque no servía eso estaba feo para que amarrara mejor y aquí y no hacia abajo y abajo este es el prematerial aquí ya se empezó el otro drenaje para el otro apartamento aquí hasta un ya se empezó el otro drenaje el otro drenaje viene para acá se mete al otro apartamento para allá y ahí va allá esto este es el otro baño se va a hacer todo el drenaje y aquí voy a tapar este apartamento que voy a dejar un aquí está desocupado tenemos toda la tierra aquí está la cocina está desocupado ya se puso el circuito del agua ya le voy a mandar la foto el video del circuito ahí está todo ya terminado aquí ya está la ventana terminada ya la tallamos ya se selló la otra también se selló la otra está rezanando lo que está muy puntito que nada más está limpiando la pared allá y aquí y